Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden instalar WordPress en Hostingue. Es bastante fácil y directo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, inicia sesión en tu cuenta de Hostingue, y luego debes presionar Inicio. Luego debes ir a Alojamiento y presionar Administrar aquí. Y una vez que lo hagas, deberías ver Autoinstaller aquí. Puede presionar aquí, pero si no ve esta opción en el tablero principal, cuando presione Hosting, debe ir al sitio web y luego el instalador automático estará aquí. Pulsa sobre él, y luego podrás seleccionar WordPress. Seleccione WordPress, luego puede dar el título de su sitio web. Luego puede poner su correo electrónico de administrador, nombre de usuario y contraseña de administrador. Entonces, pongamos la contraseña aquí, presionemos Siguiente. Siempre voy con la actualización solo a una versión menor, pero también puede seleccionar Actualizar a la última versión disponible si lo desea, y asegurarse de que esa versión esté en Recomendada o la última aquí. Luego puedes seleccionar tu idioma, y yo me quedo con el inglés. A continuación, solo tienes que pulsar Instalar. Tardará un par de minutos en instalarse. Una vez instalado, si desea acceder a un panel, solo necesita presionar Panel de administración aquí y será redirigido a WordPress, donde puede hacer un montón de cosas diferentes. Si desea volver atrás, por ejemplo, si cierra esta ventana y desea volver a editar, lo que debe hacer aquí, solo necesita escribir su nombre de dominio en Buscar, y luego debe dejar slash vpadmin, y luego iniciará sesión en su archivo. Backend de tu WordPress. Eso es todo. Si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.